Interesante lo que viene ahora. ¿Os acordáis lo que os dije el otro día? Que me olía que iban a coger a un John Stewart jovencito, pandillero para que Hal Jordan lo educase Pues mirad esto Se rumorea que Kelvin Harrison Jr. es uno de los nombres que se está considerando para John Stewart en Lantern Sus trabajos Sus trabajos anteriores incluyen Caballero Elvis Luce Chevalier Elvis Luce He mirado y este hombre tiene 30 años Pero luce muy jovencito ¿Daría el perfil de pandillero? ¿O creéis que será militar? Y si es militar, exactamente porque necesita a un Hal Jordan viejo que le guíe Cuando los cómics como os enseñé el otro día el entrenamiento de Hal Jordan fue dos viñetas que hacía Hal Jordan Coño, John te adaptas increíblemente rápido Claro, tengo entrenamiento militar ¿Os acordáis? Así que bueno Por ahora vamos 50-50 porque con 30 años Hombre, a ver el actor puede simular ser más joven ¿no? O sea el tipo tiene 30 años puede pasar por un personaje de 25 fácilmente o sea no siempre los actores sus personajes tienen la edad que aparentan en la pantalla ya sea por maquillaje o simplemente se ejecione el guión ¿vale? Pero así, así sí, así, así coño y aquí John Stewart es igual a Jair y Selva por cierto no sé no sé yo yo la verdad no quiero a un joven pandillero tío porque John Stewart no es así yo no lo quiero a saber ¿qué hará? Dejádmelo en los comentarios y poco más que decir de esta noticia ¿vale? Posiblemente lo pongan como el clásico estudiante que hace su servicio militar y posiblemente sea la excusa de la milicia de que se hizo militar por salir del gueto o algo así coño tengo aquí la pelusilla tío ya fuera no sé tío no sé a mí me gusta John Stewart no es mi Lanter favorito así que mi favorito es el Guy Gardner pero no me gustaría que le metiese en ese trasfondo de pandillero tío no no pero bueno a ver qué harán ¿vale? a ver qué harán sigamos sigamos que le metiese a ver qué harán